De la gloria deportiva Que campean por España Al Madrid con su bandera Limpia y blanca que nos baña Crucatizo y generoso Todo nervio y corazón Veteranos y noveles Veteranos y noveles Miran siempre sus laureles Con respeto y emoción A la Madrid A la Madrid Noble y bélico Adadí Caballero del honor A la Madrid A la Madrid A la Madrid A la Madrid Cuando pierde da la mano Sin envidia ni rencores Como bueno y fiel hermano Lo domingo Pon la tarde Caminando hacia Martín La mosita madrileña La mosita madrileña Van alegre y risueña Porque hoy Venga su madrileña A la Madrid A la Madrid A la Madrid Y a triunfar en buena ley Que defendiendo tu colo A la Madrid 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 Gracias por ver el video.